¡Veciñita! ¡Ay, como le piso! Ay, mi corazón, loco enamorado está De mi vecinita, que se ha robado el corazón Ay, mi vecinita, no te hagas tanto de rogar Venga a consolarme, que se me muere el corazón Un saludo a mi compadre, Edi Olás El arreglista de Manaví ¡Por qué está Manava! Y Máximo Escaleras Con mucho swing Por andar siempre detrás de ella Sin zapatos estoy quedando Por la vecina rogada Mi corazón está sangrando Ay, mi vecinita No te hagas tanto de rogar Venga a consolarme, que se me muere el corazón Para que lo baile mi Ecuador entero Costa, Sierra, Oriente y Galápagos Con mucho swing Máximo Escaleras y... ¡Por qué está Manava! Ay, mi vecinita Ay, mi vecinita No te hagas tanto de rogar Venga a consolarme, que se me muere el corazón Máximo Escaleras y... Gracias por ver el video